Existen muchos pequeños gestos que podemos hacer para ahorrar energía en el día a día. Desenchufa los cargadores del móvil, la tablet o el portátil. Incluso sin estar cargando el aparato, consumen electricidad. Siempre que puedas, usa el modo ahorro de bajo consumo en tus aparatos. Revisa tu contrato. ¿Tienes contratada potencia de más? Consulta con tu distribuidora que te ayudará a decidir la mejor tarifa para ti. ¿Está tu instalación eléctrica a punto? Haz que un profesional la revise para evitar gastos superfluos y accidentes. Entre todos haremos un planeta más sostenible.